Bienvenidos a la Universidad de Montevideo en su año 2008. La Facultad de Derecho, que actualmente cuenta con un porcentaje de inserción laboral del 99%, estrena nueva sede en Lord Ponsonville. Entre algunos de los eventos importantes de este año destacan la Copa Jessup. Se trata de la mayor competencia de derecho a nivel mundial. Es un certamen de argumentación jurídica organizado por la International Law Students Association que reúne a las mejores universidades del mundo. Los participantes van pasando por diferentes rondas nacionales e internacionales hasta llegar a Washington D.C. La UEM participa desde el 2005. En mayo se organizó un simposio de Derecho de Familia donde se tocaron algunos temas como los derechos de los niños, crisis familiares, la ruptura de parejas con hijos y uniones no matrimoniales, intentando acercarnos a los problemas que hoy en día se están dando en el seno de las familias. Contamos con algunos exponentes de la Universidad de Montevideo y Zaragoza, así como un miembro del Tribunal de Apelaciones de Familia. Una experiencia para los alumnos de quinto de facultad ha sido la creación de un consultorio jurídico en el Cadi, en el barrio Casavalle. A este ámbito se acercan algunos alumnos de facultad para atender los casos de personas que no tienen recursos para contratar a un abogado. Y otra actividad que ha tenido mucho gancho ha sido Abogado por un Día, para que los chicos de quinto y sexto del liceo aprendan cómo es la tarea jurídica. Con una dinámica de juegos por equipos, los participantes deben preparar las presentaciones que deberían exponer ante el juez, dependiendo de un rol asignado. Este año, la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas ha contado con la presencia de Catherine Eddy, profesora de Public Policy and Family de la Universidad de Harvard. En una conferencia llamada Familia, Educación y Pobreza, Descubrimientos Recientes, expuso su investigación sobre la incidencia de vivir en una zona de extrema pobreza por familias. Varias investigaciones de los docentes de la facultad han sido publicadas en revistas internacionales y en algunos libros de economía. Aparte, estos docentes han presentado sus trabajos en diversos encuentros de universidades internacionales, como la Universidad de Zurich, University College London, London Business School, la Universidad de Pittsburgh, Arizona y de Massachusetts. Y algunos están pendientes de impartirse en Harvard y Chicago en lo que queda del año. Pero no solo internacionalmente. En nuestro país, la presencia de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas destacó en las Jornadas Anuales de Economía del Banco Central del Uruguay. Entre otros, un proyecto de investigación presentado por docentes de la facultad fue seleccionado para ser financiado dentro de un programa del International Development Research Center. La Facultad de Comunicación se apoya mucho en la parte práctica. Este año, por ejemplo, hemos instalado otra sala de edición con 15 computadoras nuevas y una sala de captura Mac. En este momento, existen 8 equipos de filmación nuevos. Se instaló también un estudio de radio con tecnología digital. Además de las prácticas habituales, los alumnos producen programas propios, como un informativo diario, programas semanales de música y de deporte. E incluso, llegamos a retransmitir el clásico por internet. La investigación de la facultad trascendió fronteras y ocupó titulares en la prensa local. Dos profesoras de la facultad viajaron a Suecia para participar en un congreso internacional. En él, presentaron una investigación sobre las coberturas de los temas sociales. Además, fuimos socios del Barómetro de las Américas. Una investigación sobre la confianza en la democracia, donde la facultad presentó un informe. El aporte de la facultad de Ingeniería destaca por el número de personas que se dedican al doctorado. Tres antiguos alumnos están realizando el doctorado en Estados Unidos, Inglaterra y España. Y otros dos se encuentran en el país. Por otra parte, los propios alumnos trabajan en proyectos de investigación financiados por fondos públicos o empresas. Entre las que se encuentran Alfex para logística, MST para calderas y Forestal Oriental en materiales eléctricos. Pero sin duda, el mayor aporte de la facultad se encuentra en el centro de producción más limpia. Un proyecto que brinda capacitación y asistencia técnica en las plantas industriales de varias empresas vinculadas. Logrando minimizar los costos de producción y optimizar los procesos. La facultad de Humanidades también ha estrenado nueva sede universitaria. Entre las actividades más destacadas están los seminarios y congresos organizados para ampliar la formación de los alumnos. En las áreas de Educación, Historia, Inglés, Filosofía y Letra. Así como varias jornadas de Cultura Latinoamericana. También se están desarrollando tres proyectos de investigación en el área de Historia enfocados en el pasado y cultura uruguaya y países andinos. Y terminemos dándole un fuerte aplauso a Humanidades por la primera generación de profesores de Educación Media. ¡Muchas gracias!